Es importante que el gobierno provincial esté en lo que es el desarrollo de cada una de nuestras localidades. Por eso este es un gobierno que va a hacer mucho, pero mucho esfuerzo por llegar a cada lugar de la provincia de Santa Fe, a cada pueblo, pero también a cada barrio de la provincia de Santa Fe, con algún funcionario a escuchar, a intentar diseñar políticas públicas que nos permitan a nosotros que ustedes, los intendentes, puedan tener respuestas. Y queremos decir también una cuestión que tiene que quedar claro. Nosotros no vamos a discriminar a nadie por pensar distinto o por pertenecer a otro frente político diferente. Esto también implica tener un nivel muy alto de estudio, de pensar las políticas públicas y de tener en claro dónde van a impactar. Nosotros en el año 2017, por lo que era en ese momento el fondo de multas, que no era menor y que lo habíamos logrado ampliar de manera considerable, en función de la eficiencia de la administración de los recursos del Estado. En ese momento se entendió que ese fondo que salía de las imprudencias o de los descuidos, en muchos casos, de muchos conductores, que era el fondo de multas y no era un fondo menor, que tenía que volver a la sociedad en un aspecto sumamente positivo, en infraestructura o en programas que lleven adelante los gobiernos locales para poder reducir la siniestralidad vial, que los recursos del Estado tienen que estar en esos lugares, bien utilizados en políticas públicas o en políticas de infraestructura, que a nosotros nos permitan cumplir con ese objetivo. Este programa de infraestructura urbana, liviana, es un programa que forma parte de los 14 puntos que nosotros presentamos en el Consejo Provincial de Seguridad Vial que hicimos hace un tiempo ya en la ciudad de Santa Fe. Es uno de los 14 hitos que nosotros tenemos marcados para trabajar en toda la provincia y de hecho lo estamos haciendo en la mayor parte de estos puntos. Nos faltaba terminar de concretar este programa que no es fácil de armar, si bien es un programa que ya existía en el gobierno del ingeniero Miguel Litschis cuando Maxi era Ministro de Seguridad. Este programa estuvo en vigencia, se desarrolló y fue muy bueno, muy exitoso. Nosotros lo retomamos. Como ustedes pueden ver en los flyers que nosotros tenemos, uno se pregunta dónde se producen los siniestros viales en la provincia y lo más probable es que la mayoría diga en las rutas de la provincia, en las autopistas. Sin embargo, el enorme, el gran porcentaje de siniestros viales con heridos y con fallecidos se producen en las zonas urbanas, no en las rutas y en las autopistas. Y por lo tanto nuestra idea es bajar la siniestralidad vial y trabajar junto a cada uno de los mandatarios locales en estos lugares con los programas que ustedes nos presenten, con las propuestas que ustedes nos presenten para mejorar la seguridad vial en sus localidades y nosotros la vamos a evaluar para darle certeza, para darle seriedad al programa y para hacerlo igual para todos.